¿Te trasnocharon tus hijos? ¿Tienes ojeras que ni siquiera te las puedes tapar con maquillaje? ¿Te duermes primero que tus pequeños? Si te está pasando todo esto, es porque entonces... ¡Estás en apuros! Estamos en apuros cuando pasan los días y nos vamos de trasnocho en trasnocho en trasnocho y el cuerpo ya no nos aguanta y cae la noche y uno es... ¡Ay, que se duerma, pero que siga derecho, por favor! ¡Que se duerma, pero que duerma ocho horas! Pero, pan, a las dos de la mañana está el llanto. O a las tres de la mañana es que ellos tocan a nuestra alcoba y se suben a la camita jalándonos las sabanitas y no nos dejan dormir los pequeños. Así es, Juan, fue un tema que vamos a tratar hoy y es cómo ayudar a que nuestros niños logren dormir bien. Vamos a tener una experta. Y es que no es porque sí que nos dicen, ¿usted va a tener un bebé? Bueno, duerma... Todo lo que pueda. Todo lo que pueda, porque es que de aquí en adelante ya no va a volver a dormir. Y es que hay muchas técnicas o métodos que, como padres, investigamos y encontramos y causan mucha curiosidad. Está el método Stiebel, el método González, el método Brukenheimer, el método Ortiz, el método Acosta. O sea, hay muchos métodos y hemos encontrado en las redes un método que ha desarrollado nuestra invitada hoy, de la cual entonces vamos a hablar y es el método infinito. Así es, Juanpa, y le vamos a dar ya la bienvenida entonces a nuestra invitada. Ella es María Camila Aristizábal, que nos va a explicar de qué se trata este método, que inclusive en sus redes más adelante vamos a mostrar que tiene una información súper valiosa para todos esos papás que nos están acompañando hoy a través de la pantalla de Telemedellín en nuestro programa En Apuros. María Camila, bienvenida y gracias por conectarte con nosotros. Luisa y Juan Pablo, hola, ¿cómo están? Me he enterado que ustedes también pertenecen al modo zombie, pero vamos a conversar con este proceso. Total, yo hago parte de ese club de padres modo zombie, pero vamos a salir de eso y creo que tú nos vas a ayudar mucho porque hablando previamente con María Camila, nos decía que este método es muy especial ya que no involucra el llanto, pero antes de hablar de este tema, cuéntanos María Camila, porque en tu perfil tenemos que eres comunicadora social, estudiante de maestría internacional, en auxiliar en pediatría y muchas otras cositas que te han llevado hoy aquí, te han traído hoy aquí en Apuros. Cuéntanos cómo surgió esa pasión, cómo surgió esa curiosidad y cómo entraste tú al mundo de aportar a la creencia de nuestros hijos. Bueno, no, la verdad creo que se partiría todo el tiempo, les voy a resumir. Yo soy una mujer que toda la vida soñé con ser mamá y lastimosamente fui infertil, entonces empecé con todo el proceso de estudios antes de poder concebir y obviamente lo que más me causaba curiosidad era el no poder dormir porque a nadie le gusta trasnochar y menos por el llanto de un bebé. Entonces empecé a estudiar y a darme cuenta que las metodologías que a mí me ofrecían, ninguna me interesaba para mi futuro bebé. Antes de que naciera Fátima, que hoy tiene siete meses justamente, empecé a investigar, a indagar y dije, no, yo no la voy a hacer llorar. Quiero mirar qué más pasa. Me metí a la maestría, hice una maestría en auxiliar de pediatría profesional y además hice una maestría en coach e inteligencia emocional y juvenil e infantil. Y empecé a compartir unos escenarios donde me daba cuenta que las necesidades básicas de los niños se tenían que satisfacer en el día para que la noche llegara de manera adecuada a poder fortalecer su cerebro y dormir tranquilos. Este método es todo. El Stiebill, el método Richard Kreber, todos estos métodos que son los más tradicionales y los que más se recomiendan, todos tienen llanto, pero se involucran en las formas distintas. Yo lo conozco, no lo recomiendo, sin embargo, recomiendo el mío porque el mío es completamente diferente, es un método de más paciencia, pero obviamente se ven los resultados y además de verse los resultados, vas a tener un médico feliz todo el día. Este método lo que busca es generar un apego y un vínculo seguro y afectivo, donde lo que hacemos es cansar el cerebro. Donde se cansa el cerebro en esas posiciones en las que están los niños. Les explico. Nosotros tenemos tres fases del cerebro que se llaman cerebro límbico, cerebro reptiliano y cerebro pensante o cerebro cortexo. Estos cerebros lo que hacen es necesitan cansancio físico, cansancio emocional y además necesitan amor, afecto y vínculo social en los niños. Cuando un niño llora siempre debe ser atendido porque el llanto de los niños, contrario a lo que decían en los momentos, cuando uno tiene un niño es no lo cargue tanto, que es que lo va a rozabiar, lo va a malcriar, ese niño no se le va a volver a dormir nunca, o déjelo llorar que se acostumbra o déjelo llorar que los pulmones se le tienen que desarrollar. Aquí es todo lo contrario. Lo que hacemos es lucir, entre 8 de la mañana, por eso se llama rutina infinita, y 8 de la noche generamos una rutina donde buscamos que nuestros niños estén cansados y descansados adecuadamente de acuerdo a los horarios. Me explico. El cerebro que se debe cansar primero es el cerebro físico, y el cerebro físico se debe cansar de acuerdo a una cosa que se llama ventanas de sueño. ¿Qué son las ventanas de sueño? El tiempo que un bebé debe ser despierto de acuerdo a esa edad va de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 meses a 1 año, de 1 año a 36 meses y de 36 meses a 4 años. ¿Cómo hacen estas ventanas? Dependiendo de las edades es cuando hacemos la satisfacción de las actividades. Me explico. De 8 de la mañana a 3 de la tarde debemos cansar la parte física, o sea, el cerebro primitivo. ¿Cómo? Con ejercicios que de acuerdo a esa edad sean estimulantes, pero que sepamos que los estamos cansando. Me explico. 8 de la mañana despertó nuestro bebé, lo bañamos, lo arreglamos, le dimos el sol, y lo que hacemos después es cansarlo físicamente, como por ejemplo, un bebé que está de 3 meses, lo volteamos y le hacemos una cosa que se llama ejercicios de tubita, y que no es nada diferente, estar boca abajo. Después de las 8 de la mañana buscamos que la ventana del sueño se haga, ofrecemos las siestas, las siestas se deben hacer siempre en el mismo lugar, en silencio, con ruido blanco y oscuridad. ¿Qué es ruido blanco? Son esos ruidos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y que se hacen parte del paisaje. La aspiradora, la lavadora, la secadora, el sonido del secador de la mamá, el sonido de, por ejemplo, la licuadora. Todos estos ruidos a los niños les da tranquilidad. ¿Por qué? Porque hace que los ruidos normales de la cotidianidad, por ejemplo, el ladrón del perrito, no despierten a los niños. ¿Cuáles son los que más recomiendo? Porque son los más normales, prender un ventilador o un aire acondicionado. Inclusive en Spotify o en otros escenarios como YouTube consigues todo este tipo de ruido blanco. Se busca ruido blanco y ahí aparecen las opciones que quiera. Aparece lo que tú quieras. ¿Cuáles son las mejores? Las que tú consideras que a tu hijo le generan mayor tranquilidad. El ruido blanco sirve mucho porque lo que les estaba diciendo, opaca los ruidos que en la cotidianidad se dan. Ladró el perro, sonó el celular, el papá gritó, la señora estaba trapeando y tocó la puerta sin culpa. Todos estos sonidos funcionan muy bien para que se ambiente en la alcoba y le dé tranquilidad a nuestros bebés. ¿Por qué oscuridad? Porque el sueño va vinculado a una hormona que se llama melatonina. La melatonina es una hormona que nosotros segregamos durante todo el día, pero que se transmite en unas horas adecuadas en la noche. Me explico, de seis y media de la tarde a ocho de la noche es cuando nosotros segregamos esa hormona de manera natural, sin forzarla. Por eso nuestros angelitos, entre seis y media de la tarde y ocho de la noche, debemos hacer todas las rutinas ya de la noche y acostarlos a dormir para que cuando se duerman estén aún en la hormona y no sea forzado el proceso de dormir. Esto se hace después del tercer mes de vida. Antes no, porque hay bebés que son más trasnochadores y uno va mirando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los bebés, si se ven a acostar a las ocho de la noche o si por el contrario nos toca forzarlos y acostarlos a las nueve y medio. María Camila, ahí mencionas algo que es los diferentes sonidos y también la iluminación. Normalmente, inclusive cuando somos padres primerizos o madres primerizas, las abuelas, las tías y escuchamos... Ponga la luz para que se acostumbre a todo. El ruido para que se acostumbre, la luz para que... No se preocupe que es que el sonido lo tiene que acostumbrar. Yo les hago la pregunta, ¿a quién le gusta dormir con ruido? ¿A quién le gusta dormir con luz? ¿Y a quién le parece cómodo, satisfactorio, sentarse en una siesta, uno que quiere hacer un espacio donde quiere dormir y descansar, con un motor en el oído o con el sol en plenos ojos? Yo respondí a lo mismo. No es cierto. Eso no es cierto. No es tan sabe igual. Otro de los ritos de mamás y de abuelas es déjelo llorar, que si lo carga lo va a mal acostumbrar. Resulta que los niños entre el cero día nacido, o sea, de cero meses a nueve meses, tienen una cosa que se llama exterogestación. La exterogestación es un proceso que se demora en todos los niños del mundo para que su cerebro entienda que ya no está en el útero materno. Entonces, por eso uno dice, no, es que si yo lo alzo, deja llorar. Ay, María Camila, yo lo acuesto en la cama, esa cama parece que tuviera espinas. Es muy normal que pasen estas cosas porque los bebés lo que buscan es justamente lo que les da satisfacción dentro del vientre. ¿Qué es la satisfacción dentro del vientre? Temperatura, que no la da una cama. Además de eso, movimiento y estrechez. Nada de esto da la cama. Entonces, cuando nosotros acostamos a nuestros bebés profundos, ¿qué sucede? Que lo que estamos haciendo es activándolos otra vez. Pasa mucho, pero las siestas son lo más difícil del proceso, pero todas se acostumbran siempre y cuando mantengamos la rutina dentro de los cansancios. Entonces, les decía que de 8 de la mañana a 3 de la tarde debemos hacer, de acuerdo a las ventanas del sueño de los bebés, actividades de cansancio físico con estímulos de acuerdo a sus edades. Después, debemos llenar esa parte emocional que yo les quiero manifestar, que los niños tienen como un corazoncito que hay que ir llenando gota a gota como un vasito, para que ellos en la noche lo vayan satisfaciendo. Lo van llenando y se lo van tomando en la noche. ¿Qué queremos hacer? Que ese vaso no sea de 5 centímetros, sino que queremos que sea de un litro o de dos de amor. ¿Cómo llenamos ese amor? A través de emociones positivas. ¿Cómo hacemos las emociones positivas? El cuerpo de los bebés nació para estar desnudo. Entonces, lo que uno recomienda es mantener el bebé en pañal y pegarlo a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Si ustedes se ponen la mano en el cuerpo, aquí en el pecho, y hablan, se van a dar cuenta que aquí hay unas vibraciones que no se sienten en ninguna otra parte del cuerpo. Estas vibraciones son las que tu bebé estuvo acostumbrado a escuchar siempre. Entonces, cuando tú le das tranquilidad, le hablas o le cantas, porque la musicoterapia también es muy recomendada, cuando un padre le canta a su hijo una misma canción todo el tiempo, se agrega otra hormona que se llama serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y lo que queremos es tener un niño contento y un niño emocionalmente fortalecido. Cada vez que nuestro bebé llora sin acompañamiento, ese vasito se va a vaciar. Los bebés tienen permitido llorar, obviamente. No hay bebés que no lloren, los bebés se comunican por el llanto, ellos no nos pueden decir que tienen frío, que tienen hambre o que tienen ganas de nosotros. ¿Qué monos no hacen? Lloran. Entonces, lo que debemos hacer es, de acuerdo a la rutina, por la mañana, ejercicio físico y apego emocional. En la tarde debemos hacer ejercicio mental después de las 3 de la tarde hasta las 6 y media en la tarde máximo y apego emocional. Siempre el apego emocional lo debemos hacer vinculado entre cada uno de los ejercicios y el apego. Cada uno de los ejercicios y el apego y de acuerdo a las ventanas del sueño ofrecer la siesta. Me explico, un bebé en 6 meses, la ventana del sueño máxima es 2 horas y media. Es decir, él va a estar despierto 2 horas y media. ¿Qué hacemos? Máximo una hora de actividad física, luego lo estimulamos emocionalmente, lo besamos, le cantamos, lo abrazamos y ofrecemos su siesta. ¿Cómo vamos a ofrecer su siesta? Como dijimos, la cueva del ojo, oscuridad, ruido blanco y tranquilo. ¿Cómo se debe hacer la rutina en la noche? La rutina en la noche para segregar el hormona, como les estaba diciendo, que es la melatonina, la debemos activar de una manera adecuada. Entre los horarios adecuados de 6 y media a 8 de la noche debemos bañar a nuestro bebé, hacerle un masaje, además de eso alimentarlo. Si es mamá de leche materna exclusiva, lo que yo les recomiendo siempre es que alimente por un solo gusto, idealmente mínimo 20 minutos, porque la leche tiene unas propiedades y tiene unos momentos. Se sabe que la leche empieza en agua, luego azúcares, minerales, vitaminas, grasa y además de eso, proteína. ¿Qué queremos? Que se tome la parte más gruesa de la leche, que es la que más llena, para que nuestro bebé no despierte por algo. Ahora, cada despertar tiene una explicación. Un despertar entre 9 de la noche y 12 y media de la noche es porque a nuestro bebé le faltó estímulo físico o mental, o estuvo demasiado estimulado, o tuvo ausencia y deficiencia de siestas. Despertar es entre las 12 y media de la noche y 3 y media de la mañana es la parte emocional afectiva, es decir, nos faltó bien, culo piel a piel, portearlo, cargarlo en una mochila ergonómica, llenarlo de besos, cantarlo, desnudarlo, abrazarlo. Todos esos momentos afectivos son muy importantes. Y después de 3 y media de la mañana, dependiendo de cada bebé a qué horas debe despertar, normalmente es un despertar de hambre. Otra cosa que me preguntan mucho, ¿cómo sé si mi bebé tiene hambre? Mi bebé, cuando tiene hambre, llore. El resto de sonidos, que esta parte se me dificulta mucho enseñárselas a las mamás y a los papás porque ellos se preocupan mucho, es porque nosotros tenemos 4 fases del sueño. Todas las personas las tenemos a partir del cuarto mes de vida, las 4 fases del sueño. Estas fases del sueño son sueño vigilia, el sueño de dormitar, sueño profundo y sueño reparador. Las primeras 3 se llaman fase de sueño reno y la última, que es el sueño reparador, se llama fase de sueño no reno. Resulta que cuando llegamos al sueño reparador, volvemos al vigilo. Y ahí es cuando nuestros niños y muchas veces los adultos son los que cometan los errores. Si tu bebé no llora, no necesita que tú lo atiendas. Vas a escuchar ruidos, pujos, sollozos, que se lamen las manos, que se las chupan, patean, inclusive con los ojos abiertos. Resulta que esto es un despertar normal que nosotros también los adultos los tenemos. Me explico, cuando nos despertamos y miramos la hora, o nos volvemos a ropar, o nos levantamos al baño, o simplemente nos quitamos la cuenta porque hay que calor, todo esto es las fases del sueño que volvemos a obtener. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? Que ya aprendimos a dormirnos solitos. ¿A las niñas les pasa? Sí les pasa después de seis años. Cada adulto, papá, mira, si prefieres ser seis años zombie, o si simplemente crea una rutina sana de acuerdo a su edad, para fortalecer esos vínculos y establecer rutinas adecuadas y además respetuosas con la crianza positiva. No fortaleciendo ese proceso del llanto, que también funciona, lo tengo que decir, porque todo hay que decirlo y hay que ser sincero. Sin embargo, yo creo que es bastante frustrante uno como papá escuchar a su hijo llorar media hora y no puedes atenderlo porque hasta media hora es lo máximo que tú puedes dejar llorar. María Camila, aquí le estoy viendo la cara a Juan Pablo y como él está estrenando el corazón por segunda vez y su hija tiene apenas unos días, él no modula. O sea, es primera vez que veo tan callado. Yo ni siquiera tengo preguntas, yo sé, ¿cómo? ¿Y cómo así que estas son las fases? Bueno, pregunta, una pregunta que me hacen mucho, ¿cuándo se puede empezar la rutina del sueño? La rutina del sueño se puede empezar a partir del primer mes de vida, siempre y cuando tu bebé no haya sido prematuro, no esté bajo de peso y el pediatra te dé alta de que no lo tengas que alimentar en las noches. Antes no se puede, antes es llenarnos de paciencia, ser papás zombies con mucho amor, disfrutar ese corazón. Después del mes se puede comenzar porque los bebés después del mes ya no tienen bajores de azúcar, es decir, ya no les da hipoglicemia. Entonces no tienen la necesidad de darle alimento, sea leche artificial o leche materna exclusiva. Bueno, papá, paciencia. El hecho que le tengas que dar es paciencia, exactamente. El método es muy bonito porque el método lo que busca principalmente es que tu bebé se sienta amado durante todo el día y en la noche esté tranquilo y buscando eso sí, entender que los bebés se van a despertar siempre y cuando tú no lo atiendas y él no llore, no hay que atender. Muy bien, María Camila, de esto vamos a seguir hablando porque le hemos querido dedicar mucho tiempito a este programa y más adelante volvemos contigo María Camila y otras invitadas para que resolvamos esas inquietudes y esas preguntas con tu experiencia y con todo lo que nos puedes compartir con este método porque es momento de irnos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de en apuros. No sin antes presentar una sección que a nosotros nos encanta. Hablando de ese contacto físico con nuestros bebés, pues aquí tenemos Así Somos Sentimentales. Me llamo Carlos Andrés. A mí me gusta ver mucho los paisajes porque me dan felicidad. Me siento libre, como si estuviera en un paraíso. A mí siempre me gusta ver figuras en el cielo. Me hacen sentimental. Yo cuando tenía la edad, en cuatro años, me di cuenta que era sentimental. Yo creo que es por papá y mamá. Porque, por ejemplo, si mi mamá es sentimental y mi papá también, entonces yo voy a salir sentimental. Cuando veo niños que no tienen hogar, me dan ganas de llorar. A mí no me importa que me molesten por ser llorón o por ser sentimental. Cada persona tiene su manera de ser. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Estás viendo En Apuros. Hola, somos Poli y la gorda Fabiola. Queremos saludar a todos nuestros amigos que en estos momentos están en apuros. Sí, claro. Este programa de Telemedellín dedicado a todos los padres. Apuros. Todos hemos obtenido unos apuros, ¿no, gorda? El principal de nosotros, ¿no? Cuando nació nuestro hijo, 9 de febrero del año 2000. Antes. Imagínate, ¿no? Mucho antes. Cuando te dije un tiempo atrás, te dije, Poli, ya estoy embarazada. Y sí quedaste en apuros. Sí. No, pero cuando nace nuestro hijo, pues él venía, digamos, de un embarazo de alto riesgo. No se sabía si él iba a estar bien. Entonces, pues no habíamos comprado absolutamente nada cuando nace él. ¿Cierto, gorda? Tocó a las 11 de la mañana, ese 9 de febrero, y iba a comprar absolutamente todo eso. Sí, son apuros. Gracias a Polilla y a Fabiola por compartirnos este apuro en el que muchos nos hemos visto ahí miscuidos. Cuando se nos olvida. Se nos olvida la pañalera, se nos olvidan los pañales, se nos olvidan las cosas para llevar. No preparamos las cosas que había que llevar adecuadamente. Así es, Juanpa. A ese día especial. ¿Te pasó a ti, no? Tenías todo preparado. No, pero me pasa todos los días. Siempre he embolado algo, siempre he dejado algo del bebé. Por eso es que hago la sección de la pañalera, porque uno siempre debe cargar con todo ahí. Así es. Bueno, y aquí siempre les tenemos unas curiosidades. Y hoy vamos a hablar de esas curiosidades del sueño. Curiosidades. Curiosidades del sueño. Vamos entonces con estas curiosidades y tenemos la primera. Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo. Es decir, una media de 23 años y soñamos una media de cuatro años a lo largo de nuestras vidas. Cifras, cifras que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es eso? Son muchos los minutos, las horas y los segundos que uno pasa durmiendo. Durmiendo, ¿cierto? Por eso hay que aprovechar a veces también el tiempo. Claro que cuando somos papás queremos dormir todo el tiempo y ya no podemos. Yo aquí estoy haciendo un esfuerzo para no dormirme. Ay, Juan Piz, pobrecito. Bueno, paciencia, paciencia como no lo estaba compartiendo nuestra expert. Estábamos por la curiosidad número dos. Juanpa, despierta, curiosidad número dos. Ah, la curiosidad número dos. Todas las personas sueñan, aunque no sean capaces de recordarlo, incluso los invidientes. ¿Cómo crees, Juanpa, que sueñan esas personas que no pueden ver? No tengo la menor idea, no tengo la menor idea de qué puede pasar por la mente. Pues imagínate que cuando estaba haciendo las curiosidades, ellos sueñan con sonidos, con formas, o sea, como ellos viven. ¿Con formas? Sí, con formas, todo con lo que pueden sentir, curioso, ¿no? Pues con lo que se imaginan de que puede ser o con lo que han sentido. Pues todo depende, si nacieron con esta condición, pues sueñan de esta manera que te estoy contando. Pero si más adelante fue que por un accidente de pronto perdieron su vista, pues ya sí pueden soñar con esos recuerdos anteriores antes de perder la visión. Muy bien, perfecto. Vamos entonces con la número tres. Tres. Un 12% de las personas sueñan en blanco y negro. El resto, a color. Eso sí está muy interesante, muy curioso definitivamente. ¿Ha soñado en blanco y negro? Ah, blanco y negro. No, 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 nunca. No, no, no. Yo también. Hice el ejercicio. Pues normalmente no nos acordamos muy bien de los sueños, pero hice el ejercicio. Cuando leí esto, yo dije, a ver, yo que recuerdo si alguna vez en blanco y negro. Y no, por más oscuro que haya sido el sueño y terrorífico, no fue a blanco y negro. Muy bien, pasemos a la número cuatro. Pasemos por la número cuatro. Cuatro. Cuando soñamos, el cuerpo se paraliza para que no hagamos lo que estamos soñando en ese momento. ¿Cómo sería uno soñar y levantarse y hacer, no sé, cosas muy raras? Yo muchas veces he soñado, y esto es un sueño muy recurrente, y es que estoy corriendo. Y sueño o que me están persiguiendo, o que estoy persiguiendo a alguien, pero, o sea, entonces no me imagino uno. Y yo no, amanece, ¿qué? Más cansado, fatigado. Y yo, ¿por qué estoy así? Y era que me la pasé corriendo. Sería muy gracioso ver a alguien reaccionar. ¿En serio? De la forma que sueña, como reacciona. Me imaginía, Juan Pablo, además que uno, cuando tiene sueños difíciles, como de terror o de miedo, se... Se despierta sudando ahora, como sería corriendo. La que mencionas a ese tipo de sueño, en este sí he caído muy fácil, y es que de repente, yo siento que empiezo a oír. Y me levanta a mi suerte, o sea, mi amor, mi amor, ¿qué pasa? Que no podemos hablar. Bueno, vamos por la última curiosidad, Juan Pablo. Ay, no, qué risa. Esos sueños de sueños. Roncar impide que sueñes, y que alcances el sueño reparador. Pues tu cuerpo siempre está alerta para que no te ahogues. ¿Cómo es esta curiosidad? Hay que preguntarle a mi esposa, porque ella siempre... Yo también. O sea, yo estoy soñando plácidamente, plácidamente, y de repente, haciendo un dolor aquí en la costilla, y era que mi esposa me hizo... ¡Tam! Deja de roncar. Estaba roncando. Estaba roncando. Y así es. Roncamos, roncamos. Es más, mi teoría es, todos roncamos. Nadie va a aceptar. Ay, es que yo no ronco. No, todos roncamos. Ay, yo creo que no. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Y es más, ponga el celular a grabar en modo grabación de audio, ¿por qué? Y luego lo escucha a las ocho horas, y yo sé que por ahí le va a salir a usted un ronquido, porque todos roncamos, y es mi teoría. Bueno, ahí están las curiosidades del programa de hoy. Mentira, tío. Chévere, ¿no? Bueno, chévere. Compartir estas locuras y estas cositas que nos hacen hablar. Pero continuamos, continuamos con nuestro tema y estamos aprendiendo sobre el método infinito. Seguimos con María Camila, que nos ha mostrado un poco en qué consiste esta particular técnica, este particular método, que a mí me tiene como atento, atento. Pero también compartiremos experiencias con televidentes que nos acompañan en apuros. Así es, Juanpa. Tenemos aquí, inclusive, varias preguntas que nos mandaron por WhatsApp que quisiera que María Camila nos ayude a resolver, porque, bueno, muchas mamás están ahí como zombies, como ella nos decía. Pero antes de resolver esas preguntas, vamos a tener también una mamá que nos va a compartir por qué está zombie por estos días. Y ella es Sara Alzate, que tiene un bebé de 22 meses. Sara, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Felices de que estés aquí con nosotros y para que también aproveches entonces a nuestra experta para que resolvamos inquietudes. Pero antes de pasar a las preguntas, nosotros queremos conocer un poquito acerca de ti. ¿Cómo ella ingresó al Club de Mamás Zombies? Ah, bueno, ahí está la pregunta. No, pues fue una compañera que conozco que también tiene un bebé que nació muy cerca a la fecha de mi bebé Martín y ella no sé cómo la incluyeron y me comentó que era un grupo pues muy, muy conocido por muchas mamás que resolvían dudas y era súper bueno. Entonces, me dio la invitación y yo la acepté. Sara, ¿y cómo andas por estos días con el tema entonces de ser zombie? Porque cuando ya somos mamás, papás, ya no volvemos a dormir igual. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso con tu hijo Martín? Ha sido un poco difícil porque él ya está muy grande, ya tiene 22 meses y yo no he logrado ninguna noche que él pueda dormir sin interrupciones. Él siempre se despierta por tetero, me pide agua o quiere estar pues como encima de mí, pero no he podido tener ni una sola noche en el que no tenga interrupciones. Además, para dormirlo es muy difícil porque él llora, él si no tiene un golpe o por todo se empieza a irritar cuando tiene ya además. Entonces ya por todo, si no llora, hace tiempo no lo voy a dormir. Muy bien, Sara, pues este es el momento de que aproveches este programa y aproveches a nuestra invitada para que consultemos. Bueno, pues preséntale tu caso a ver entonces cómo podemos resolver estas inquietudes y para eso también tenemos la conexión con María Camila, que nos está entonces apoyando. Entonces, ¿qué pregunta le tiene Sara a María Camila? ¿Cómo puedo lograr que mi bebé duerma toda la noche sin tantas interrupciones? Bueno, lo primero que hay que ver sería hacer un diagnóstico de dónde duerme Martín, si haces colecho, si él ya duerme en su propia habitación, si aún le das gusto o si tomas solamente tetero. Esas cosas son importantes revisarlas porque los niños grandes cuando hacen colecho interno con los papás se despiertan más fácil. Los niños cuando aún no han sido destetados en la noche, que se supone que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud cuando es lactancia materna exclusiva, es hasta los seis meses y después hasta los dos años. Habría que mirar todos los procesos para saber si lo tienes en su alcoba o si duerme contigo, si hacen colecho o si lo tienes en una parte, porque cada uno de los trabajos sería diferente. Por ejemplo, si lo tienes en tu alcoba, pero es en otra cama, es enseñarle a dormir de acuerdo a las necesidades. Siempre se debe acostar un niño despierto, nunca los bebés se acuestan dormidos en las cunas. Siempre los bebés los acostamos somnolientos y los dejamos que terminen de dormirse. Los acompañamos en el proceso. Ahí se nos pegó un poquito con María Camila, pero sería bueno... ¿Puedes acompañarlo? Ah, bueno, Cami, es que se había pegado un poquito la señal, entonces ahí intervinimos un poquito, pero sería bueno que Sara te contara. Sara, cuéntale un poco más cómo es el caso tuyo para que seamos más puntuales de pronto en el método que María Camila te pueda... De pronto las rutinas que tengas en la noche con tu bebé para que ya María Camila, teniendo como ese contexto, te ayude a resolver un poquito hoy con nuestro programa esas inquietudes. Ah, bueno, la rutina que manejo con Martín es que siempre lo debo de bañar por la noche, esté haciendo un poco de frío o esté acalorado o como sea, yo debo de bañarlo porque fue como una rutina que le crees de que estaba bebé y ya si no lo baño es más indispuesto en la noche porque ya lo he experimentado en que no lo baño por alguna razón y es más difícil la noche para mí. Bueno, entonces siempre lo baño más o menos sobre las 7 de la noche, le doy su comida porque siempre trato de que coma antes de las 7 y media de la noche para ver si de pronto se cuesta llenito y pues intentar que no me pida como tantas veces tetero porque yo ya no le doy seno pero sí le doy tetero y él me pide su tetero o a veces me dice simplemente agua, agua y se despierta demasiado. Y a veces es como, por decirlo así, una costumbre que tiene, solamente toma unos sorbos de tetero y ya, eso es lo único que hace pero muy seguido. Entonces me despierta demasiado. Él duerme en mi habitación, duerme conmigo porque yo le intenté desde que era bebé pues como acostumbrarlo a su cuna que es al lado de mi cama pero él no sé, pues fue muy difícil la verdad. Llevo un momento en el que me rendí porque era demasiado el cansancio de estarle poniéndole la chupa, que el tetero, que el agua, que se despertaba, que se paraba en la cuna y me llamaba. Entonces ya no le insistí pues como en la cuna y ya siempre duerme conmigo. Y él tiene su cuna pero duermes conmigo. Bueno Sara, mira te cuento. Lo primero que te recomiendo es que el baño siempre lo debes hacer de útil. Es decir, estás alimentando muy tarde a tu bebé. Tú debes comer entre cinco y media y seis y media de la tarde por tarde. ¿Por qué? Porque la digestión debe ser más o menos entre dos a cuatro horas. Es decir, tú ya lo estás acostando con alimentos fuertes y ahí puede tener pesadillas o terrores nocturnos. Lo segundo, revisa qué tipo de alimentos. No se recomiendan alimentos que tú sepas que caen pesados como fríjoles, garbanzos, lentejas, espinaca, brócoli. No se deben dar en la noche porque aumentan los gases y aumenta el malestar en la noche. Lo tercero, cuando lo bañas hazlo. Siempre en tu alcoba me dicen que lo haces en colegio. Entonces siempre hazlo en tu habitación. El bebé sal, entra a la habitación, pero no sale más. Lo debes hacer en una luz tenue, lo bañas, acostúmalo. Acostúmalo siempre a hacerlo casi siempre a la misma hora. Tú buscas que tu bebé esté dormido antes de las ocho de la noche. Tú le das comida a las siete y media. Estamos hablando que tu bebé se está durmiendo después de las nueve y media. A esa hora no segregamos la velaterina que te estaba diciendo. Entonces yo te recomiendo que primero mire el tema de los cansancios en el día. Tu bebé está en una sola siesta. Esa siesta la debe hacer a las seis horas después de estar despierto. Es decir, si tu bebé es un bebé madrugado y se despierta a las seis de la mañana, al mediodía debe estar haciendo la siesta. Si es un bebé que se levanta un poquito más tarde, debe hacerla más o menos a las dos por tarde. Debe hacer una siesta de máximo dos horas. Normalmente no alcanzan a hacer las dos horas. La hacen de una hora y media. Única siesta porque para la edad de tu bebé no necesita más de una siesta. Y además, cuando esté activo, en los horarios que les dije, de ocho de la mañana a tres de la tarde, hazle actividad física con apego. Y en la tarde, después de tres de la tarde, hasta las cinco de la tarde, nunca uses pantallas. Tu bebé aún no tiene permitido las pantallas bajo ningún momento ni circunstancia. Las pantallas sobreestimulan el cerebro y lo que hace es que produce una cosa que los niños no alcanzan a digerir mentalmente. Y lo que produce es que produce tantas emociones que ellos no digieren. Y lo que hace es que las neuronas hacen como que estallan, como para así decirlo. Entonces, se generan unos pequeños derrames que no se recomiendan a los bebés hasta después de los dos años. Si la pones a las pantallas, prohibido las pantallas durante todo el día. Y después de las tres de la tarde, hasta las cinco y media de la tarde, que es cuando debes cenar, debes hacer ejercicios mentales, de estímulos mentales. ¿Me explico? Concentración, agarre, cortar, pintar, leer. Todos estos estímulos son ejercicios mentales donde lo físico está, pero está completamente quieto. Obviamente es imposible que un bebé caminado no camine. Obviamente es imposible que un bebé gateado no gatee. Pero sí lo que tenemos que hacer es buscar unos espacios donde él se concentre más. En lo mental que en lo físico. Y nunca sobreestimular más de una hora por actividad. Es decir, si estimulas lo físico, lo haces una hora, descansas, haces apego emocional. Y luego vuelves y estimulas hasta que lleguemos a la hora de la siesta. Después de la hora de la siesta, todo lo mental, pero con estímulos mentales, apego y descansas. Y en la noche siempre, siempre haces lo mismo. Es decir, si tú siempre lo bañas, bañas, siempre la alcoba a oscuras, con luz tenue, no pones música, no pones pantallas. Además de eso, te recomiendo que le hagas un masaje. El aceite de manzanilla es muy recomendado porque ayuda al cuerpo a que la noche sea más tranquila. Te ayuda a aumentar las ganas de dormir. Es decir, nunca uses lavanda. La lavanda no la recomiendo porque la lavanda genera una cosa que se llama hipersexualización de los bebés. Estos son estudios de la ciencia de pediatría americana donde dice que la lavanda hace que los niños se nos modulen sexualmente más rápido. Yo me explico, los niños quedan más bajitos y los testículos le presen más, inclusive hay aumento de bubis y las niñas hay aumento de bubis, quedan más bajitas y les viene el periodo más rápido. Entonces la lavanda debe ser un producto que no se guste hasta después que los niños maduren sexualmente, más o menos hasta los 12 años. Pero la manzanilla produce el mismo efecto y lo que puedes hacer es hacerle un masaje en el cuerpo y en las planticas de los pies pones una gotica en cada plantica y le haces un masajito después de que lo bañas. Luego le das un tetero y lo apuestas a dormir. No lo dejes dormido en su cuna o en tu colecho, como tú me dijiste que le haces colecho, sino que simplemente lo dejas dormilando y lo acompañas. Si usas chupa, la chupa no hay ningún problema, lo importante es que él sepa quitar y la sepa poner y cuando esté dormido se la debes retirar, porque si se despierta y no siente la chupa entonces se va despertando. La chupa se debe quitar cuando ellos están casi dormidos, para que no haya un estímulo, eso se llama muletillo. Entonces la chupa no hay ningún problema, de hecho la chupa la recomiendan porque la chupa quita esa cosa que se llama riesgo de muerte súbita, tu bebé ya lo quitó de la muerte súbita hasta el año, tu bebé ya pasó por eso tan miedoso, pero la chupa no es terrible, sino que la chupa puede ser un gran amigo. Muy bien, Sara, ¿qué opina de estos consejos que le ha dado María Camila? ¿Aplicarlos? Sí, me gustaría mucho aplicarlos, pero cuando ella recomienda lo de la siesta, que no pase después de las 3 de la tarde o así máximo dos horas, él es muy difícil que se duerma, o sea, él lucha mucho con el sueño, él puede tener mucho sueño, pero es irritado y no se duerme, está bueno que no quiere pegar el ojo, él dice, estoy pasando muy bueno, yo no me quiero dormir. Lo más difícil de las rutinas siempre, tanto el método que contrates, siempre son las siestas, porque los niños le tienen temor al dormirse, porque el dormirse para ellos los pone en un estado de alerta. Resulta que las siestas, siempre y cuando las hagamos de manera adecuada con los cansancios, tu bebé no tiene por qué dificultársele la siesta. Siempre hazla en el mismo espacio, buscando lo que te había dicho, oscuridad y ruido blanco, porque eso le ayuda a fortalecer. Cuando un niño ya esté cuadrado, es mucho más fácil cambiarle el ambiente o cambiarle la forma de cómo ofrecer la siesta. Las superficies como el coche o la silla de carro no se recomiendan mucho, sobre todo en niños más grandes, porque los niños como se mueven tanto, se genera algún tipo de peligro. Las superficies adecuadas siempre son colchón rígido, que esté en posición máxima de 10, 15 grados, que es antirreflujo y que estén libres de todo, almohadas, cobijas, peluches, cualquier cosa que nos aumente el riesgo de muerte de su vida. Muy bien. Sara, agradecemos mucho que nos hayas acompañado acá, porque tener testimonio, compartir experiencias y que pudieras hacer tu consulta en vivo con nuestra invitada, pues le da un toque especial a este programa y porque nos permite demostrar que todos estamos en algún apuro. Así que, Sara, a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Muy bien. Chao, Canis. Y a María Camila, pues la dejamos ahí. Nosotros creo que nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ¿con qué volvemos, Luisa? Juan Piz, una mamá también nos manda una pregunta que ya María Camila nos la va a responder y es ¿qué relación tiene la alimentación con el sueño? Pues eso. Pero esto la vamos a resolver. Exacto. Después de estos mensajes institucionales, ya regresamos. Estás viendo En Apuros. María Montesori. María Montesori. Y continuamos en Apuros, Juanpa, para desarrollar las últimas preguntas con nuestra experta, preguntas que nos mandan algunas televidentes que tienen, digamos, apuros con el tema del sueño con sus bebés. Así es. Y María Camila, por aquí una mamá nos envía una pregunta y es la siguiente. ¿Qué relación tiene la alimentación con el sueño? Luisa, no, mira, esto es un mito. Lo que yo les manifestaba del proceso de después de un mes de vida, como ya no bajamos el azúcar, los niños pueden pasar inclusive 12 horas sin alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que como nuestros niños no se comunican bien y nosotros creemos que cada despertar es hambre, lo que acudimos es erróneamente alimentar. Solamente hay hambre cuando los bebés lloran. ¿Cómo lo sabemos? Porque el niño está lo suficientemente desesperado como para necesitar alimentarse. Si es con lactancia materna, lo que les recomiendo siempre es buscar que el escenario sea de un alimento largo, mínimo 20 minutos con un solo ceno, por lo que les había explicado. Y si es con fórmula, es exactamente lo mismo uso. A ver que la zona sea larga hasta la procesamiento cerebral. Pero no, los niños siempre en la cena nocturno, nocturno, solamente nocturno, siempre y cuando en el día se hayan alimentado bien. Un bebé hasta los más o menos 4 años debe comer cada 4 horas todo tipo de alimento, o sea, leche si aún le das hasta los 4 años y además alimentos de alimentación complementaria, las 4 comidas básicas, desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo y la cena. Ideal las 5 más unos alimentos de teteo cuando es el caso. Muy bien. Entonces la respuesta es sí se puede hacer ayunos en la noche. Sí se puede. Bueno, perfecto. Y la otra. Y la otra. ¿Hay alguna relación entre el sueño y la afectividad? Es decir, si hay cambios en el ambiente y las relaciones interpersonales, puede afectarse el sueño. Por supuesto. Mira, los niños son unas esponjas. De hecho, cuando un niño, por ejemplo, hace unas rabietas, las tristes y dolorosas pataletas, los adultos nos alteramos aún más y eso se vuelve un círculo vicioso. Esto pasa con el sueño. Cuando nosotros estamos alterados y el niño no se nos duerme, entonces empezamos a sacudirlo, a moverlo, a apunarlo, a buscar cómo dormirlo y el niño lo que entra es en un estado de alerta. Por eso este proceso es lo que yo les digo, es un vínculo afectivo. Siempre buscamos que el niño esté emocionalmente bien, positivo, sin llantos, sin rabietos, sin rabias, sin iras y sin molestias. Lo mismo que el adulto. El adulto si está en este momento así, yo le recomiendo que no lo alce, que no lo cargue, que más bien pide un favor, que otra persona lo levante y lo calme, porque entonces lo que vamos a hacer es un círculo vicioso emotivamente negativo. Buscamos un círculo vicioso, pero en materia positiva, porque acuérdense que nadie se malacostumbra a los buenos hábitos ni al amor. Muy bien, María Camila, un mensaje final que nos puedas dejar, como sea tu experiencia, algo que tú nos quieras compartir y finalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Se nos colgó. Se nos colgó, ¿cierto? Pero ya está ahí. No, Juan Pablo y Luisa, pues para mí, Juan Pablo y Luisa, pues para mí ha sido un placer acompañarlos. Lo que yo les recomiendo a los papás que están en apuros, porque ser zombi es una cosa muy difícil, es que se llenen de paciencia y que busquen los métodos para que ustedes entiendan a sus propios dedos. Los dedos nos van hablando y nosotros vamos aprendiendo a leerlos. Es muy importante que conozcamos esto y que satisfacemos garantizando este cerebro como lo podemos hacer. Acuérdense, el cerebro tiene tres partes, la emocional, la física y la pensante. Si nosotros los llenamos, esos cerebros, les garantizo que sus niños van a tener unas noches más tranquilas y unas noches sin esos terribles despertares que nos dejan muertos y que nos dejan con zombis. Me pueden encontrar en mariacamilaas, ese es mi Instagram personal y el más infinito baby. Ahí están todos los procesos y me escriben durante esta semana. Dicen que me vieron por telemedia y les voy a hacer un descuento súper especial. Ah, genial. Entonces ahí está este regalito para nuestros televidentes. Y María Cámara, pues muchísimas gracias por compartir de tu experiencia. Les cuento que les voy a dar el 50% de eso. Ay María, así que a quienes te escriban al Instagram o a... Pero al más infinito baby me digan que me vieron por telemedia y que estábamos en apuros. Listo, perfecto. Perfecto, eso lo vamos a regar también entonces para que nuestros clientes estén muy perfectos, muy pendientes, muy pendientes y no pierdan la oportunidad de compartir experiencia contigo y que puedan aprender de este método que me parece demasiado interesante por el solo hecho de involucrar amor y no llanto. Así es, y actividad que la necesitan. Les voy a decir, vienen hasta el 5 de septiembre. Eh, María. María Camila, gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo, se me cuidan mucho y vamos con toda. Juan Pablo, escríbeme que yo te ayudo con mucho gusto para que te cuadres y se te quite el zombi. Claro que sí, gracias María Camila. No más rojeras, se cuidan, chao. Hasta la próxima y a ustedes, muchísimas gracias también por estar con nosotros en esto que se llama En Apuros. En Apuros, y recuerden, todo va a estar bien. Chao. Chao.